¡Uy, ya! ¡Hey! ¡Sí! Estoy en otro lado. ¿Qué pasa? ¿Acaso yo te digo dónde estar? No. Así que señor suscriptor, déjeme vivir. ¡Champions! Pues sí, casi me coge la poli por el toque de queda. Ahí está por andar hecho el vivo. Entonces, enme aquí, en casa de mis primos. ¡Hola, chiquichus! Respeta la cuarentena. Y ni se imaginan la vista que tengo. En fin, como les dije en videos pasados, ya que yo vivo en la... Tenemos dos problemas. Uno, el transporte. Dos, todo está lejísimos. Supermercado, bancos. No nos llega el servicio a domicilio. Rayos y centellas. Como me imagino que la pregunta del terror de todos ahora resulta ser ¿Y ahora qué cocinamos? Tú, tranqui. Que existe una hermosa solución. Pero tú, sí, tú no la aprovechas, ya que vives cerca. Pero bueno, por estas circunstancias quizás muchos tengan el terror de pedirlo por cuestiones de salubridad o seguridad. Por esa razón, el día de hoy voy a pedir tres tipos de comida como para mostrarles qué tan seguro es realmente el servicio a domicilio actualmente. Para que vean qué medidas, qué protocolos y se animen a pedir. Ya que muchos negocios y principalmente trabajos se han visto afectados y por tu temor no vale que esta crisis siga aumentando. Así que no sé tú, pero yo no me voy a dar el lujo de que termine la cuarentena para pedir la primera comida que extrañaba desde hace fechas. Cebichería Siete Mares, muchachos. Primero, desinfectan las manos, desinfectan las fundas. Me parece interesante. Este tiempo he tenido muchas ganas de abrazar, pero solamente voy a decir ¡Tocar! ¡Tocar! ¡No toque! Cachen el nivel de seguridad que tienen. O sea, tienen traje, mascarilla, guantes y alcohol a la mano. Efectivo, ¿sí? Ellos sí son unos champions. Muchas gracias. ¡Hijo de chuta! Habemos comida de Siete Mares para que empiece el unboxing. Sinceramente me daba mucha curiosidad a ver qué tan bien llegaban los alimentos. Es por eso que pedí diversas cosas como para mostrarles a ustedes y que se den cuenta si vale la pena o no. Yo creo que la cevichería Siete Mares da mucha confianza al comprar porque como ven, la chica parecía un Minion. ¡Qué bonito! Y eso sinceramente me dio mucha seguridad para saber lo que estoy comprando. ¡Hijo! ¡Habemos canguil con chifle! Solamente vean que es el tamaño de mi cara. Como usted podrá notar, pues está más sellado que nunca. Eso es positivo porque incluso me da mucha más seguridad de que no hubo ningún problema, de que no estuvo expuesto al aire libre. ¡Encebolladíus! ¡Como es mi champion! ¡Uy, no! ¡Habemos encebollado! ¡Por fin! Tanto que extrañaba el olor a encebollado. Cosas únicas que pasan en mi Ecuador, pero... ¡Uy! ¡Mírame a los ojos me gritan! ¡Hijo! Algo que también pedí, muchachos, como para que ustedes vean, es conchitas asadas. ¿Quién en estos tiempos no ha tenido ganas de unas conchitas asadas? Y el buen piqueo de marisco. Es que esto con ají, muchachos... ¡Complementos! Arroz, ají, la megatarrina de cebolla. A mí que me gusta el encebollado, yo le pongo harta cebolla. Y pues qué bien, mejor que sobre, a que falte. ¡Harto limón! El combo que yo pedí son tres medios de encebollados y un piqueo de mariscos. Te viene con todos los complementos. Este combo te puede servir para tres o cuatro personas, incluso yo diría hasta cinco, porque chuta, si es bastantito. Por muy obvias razones, yo no voy a ser malo y voy a mantener los tres encebollados de aquí, porque eso sí sería ser egoísta. Y no hay que ser egoísta en esta vida, champ. Tenga su encebollado. Uy, gracias. Tenga su otro encebollado. Y ahora sí, déjenme disfrutar del mío. Háganlo. ¡Uy, qué sabor! Yo por más de que haga en casa, no me va a salir igualito. Está calientito, su sabor no cambia. Vean la cantidad de albacora que tiene. ¡Uf! Hasta de yuca. ¡Uf! Y antes de que todo esto se enfríe y mi familia me demande por no darles, hay que probar las conchitas. Nótese, ¿conchitas? Yo pensaba que iba a estar fría, pero no. Sí está calientita. ¡Uy! ¡Uy, parce! ¡Uy, qué rico, hombre! ¡Uy, se le siente fresquito! El sabor no ha cambiado. Mijo, yo no sé qué estás haciendo allá en tu casa sin pegarte un buen encebollado con conchitas asadas. ¡Habemos mejillón! ¡Qué rico! Me imagino que muchos deben amar el langostino o camarón grande. Yo sí le voy a pegar la buena mordida. La comida del mar es espectacular. ¡Mucha madre! Yo pedí este para demostrar la variedad que existe en mucha gente con respecto a la comida del mar, que son un poco como que quisquillosas en el sentido de que tienen miedo de que va a llegar frío, tienen miedo de que les va a hacer daño, pero por eso es que tienes que elegir un buen restaurante. En todo caso, muchachos, como a mí me gusta apoyar negocios que valen la pena y que por esta situación resultaron golpeados, pues en el caso de que ustedes estén en Quito y tengan ganas de encebolladius conchitas asadas, en la descripción te dejo las redes, el contacto, ahí tú puedes ver el menú. En el caso que no te guste el encebollado, pues te pides otra cosa. Es como de esos comerciales. Llame ya, llame ya. No he comido por describirles a ustedes estas maravillas del mar. Así que vamos a la siguiente comida después de un día. Súper interesante. Hay un recipiente donde dejan la pizza y donde dejan la bebida. Como para que tú no tengas ni la necesidad de estar con el contacto humano, que es el problema que tienen creo que la mayoría. Entonces aquí simplemente dejan la pizza, tú coges, pagas y listo. Muchas gracias. Hasta luego. Champions, este momento sí es más que esperado por muchos. La pizza en general, muchachos, debe ser una de las comidas más esperadas, añoradas, antojadas en esta cuarentena. Pero por muy obvias razones que tú hagas la pizza en casa, mi champ, no te vas a ver la misma sazón que tu pizzero de confianza. En este caso, para mí, una de las mejores pizzas de Quito que yo la extrañaba, pero con mi vida y esperé el momento perfecto como para pedirla, es la pizza su. Ya primero fue de encebollados, mariscos, segundo día, pizza. Imagínate si tú vivieras conmigo. Pero no, te me freseas. Por suerte, mi familia nunca se me fresea y ellos son los que más disfrutan. ¿Sí o qué, familia? ¡Sí! La pizza su, muchachos, en cuestiones de seguridad, como pudieron ver, pues me pareció muy chévere que te dejen ahí la bandejita. Y como para hacerlo aún más interesante, yo quise pagar con efectivo. Y es más, me entregaron así los chochos. Es como que el vuelto justo. Y ahora sí, veamos qué tal llegó. ¡Golpeo el olor a pizza! ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Pero habemos pizza! ¡Wow! Con orégano y el buen ajizache. Pero antes de comer la pizza, también me pedí una porcioncita de pan de ajo para ver qué tal llega. ¡Qué gente! ¿Basito de ajo? Pizza mediana. ¿Qué parece más la familiar? ¡Venga la pizza! ¡Qué alegría! En mi trayectoria como aficionado a la comida, youtubero, bloguero, callejero, comunicador, escritor, he comido bastante. Pero esta pizza, muchachos, para las personas que la han probado, se van a dar cuenta que no existe otro igual. Muchos dirán, no, debe ser la misma que ni sé qué. Hasta que pruebas y ahí sí me vas a dar la razón. Yo le quería sacar este restaurante, muchachos, porque yo crecí con esta pizza. Incluso me acuerdo que con mis amigos del colegio hacíamos vaca en el recreo para pedir esta pizza. Yo tengo muy buenos recuerdos de esta pizza, así que para las personas que estén interesadas en el servicio a domicilio, aquí también les dejo los números y en la descripción les dejo más información de la cobertura que tienen. Así que aproveche mi champ otra vez, llame ya, llame ya, llame ya. Incluso para ya no matarle de hambre a mi familia, yo hablé con estos champios y me dijeron que si tú llamas, pides una pizza y dices que viste mi video, te van a dar un 10% de descuento. No sé, solo piénsalo. Pizza, películas, pareja, quizás, bebida, descuento. Ya, ya, ya sé, ya les voy a dar. Ahora sí, que venga la tercera y última comida. ¡Gracias! Habemos tercera y última comida. Obviamente tenía que ser una de esas extrañables hamburguesas hamburguesas si no me captaste la idea, mi champ. Todavía no he abierto y me gusta bastante el detalle del globito. Es más, me mando un mensaje, pronto estaremos así de juntos. Y hasta está Damián YouTube. Me gusta que esté bien sellado, enseñando todos los protocolos para que esta hamburguesa sea empacada y entregada al cliente. Pero ahora sí, veamos el producto. ¡Alitas! Así que amantes de las alitas, aprovechen. Todavía está caliente. Yo pedí dos tipos de hamburguesas muchachos como para que tengan una idea de cómo llegan, de cómo es. papitas. Es que yo pedí la mamá de las hamburguesas. No sé tú, pero si ya voy a comer hamburguesa, mínimo dos carnes. Uy, y esta sí quiero que vean. ¡Uy, no! Qué engordante y delicioso manjar. Yo pedí una que se llama Taita Burger. Yo aquí, hijo de buen indígena, me gustan esas denominaciones, mi champ. La hamburguesa está caliente, muchachos. Uy, tan suavecita, tan caliente, tan jugosa. Ay, qué rico. Yo sí les dije, si ya me pedían una hamburguesa, tenía que ser una con cuatro carnes. Solamente vean, son de esas hamburguesas que si le invitas a comer a alguien y te rechaza, por ahí no es. A mí, por lo general, me gustan las hamburguesas que se sienta bastante la carne, que sea jugosa, que no solamente esté llena de salsas, que tenga, obviamente, tocino y una salsa agridulce que puede ser, no sé, la barbecue o la Jack Daniel's y tú quieres llegar a mi corazón, tienes que pedir una con barbecue. Papitas. No sé ustedes, pero me encanta que las papas se caigan siempre en la bolsa. La segunda que me pedí era de pollo, ya que ningún restaurante de pollo me contestó, así que ya, pedí de pollo. Aquí, el pollo. No se diga más, a probar. Puff. Todavía sigue caliente, es como que el pollito es apanado, tiene una salsa así como dulcecita súper rica. Por esa razón, tú tienes que ver muy bien que no cualquiera puede hacer una buena hamburguesa hamburguesie. No sé si existe en francés eso, pero sonó bonito. Por si acaso, muchachos, si ustedes son amantes de la buena burger, amantes de la Inca, aquí les dejo el contacto, el horario y en la descripción les dejo los detalles de cómo pueden pedir ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Vale la pena? Pues yo diría que sí. Justamente el objetivo era ese, demostrar que sí es completamente seguro comprar a domicilio, ya que una gran cantidad de negocios se han visto afectados. Así que si tú eres una de las personas que puede o tiene la posibilidad de pedir a domicilio, hazlo, mi champ. No solamente con las tres opciones que yo te mostré, sino en general son trabajos que se perjudican y mucha gente en estos momentos necesita trabajar para que por lo menos de ese modo siga circulando la economía y yo. Así que con esto podemos decir, si te ha gustado este video, dale like, dale me gusta, recuerda que si quieres más información de horarios, de métodos de pago, de incluso hasta del menú de las comidas que yo te mostré, pues no te olvides, está en la descripción. Con esto podemos decir, ¡Viva la comida del mar! El encebolladiusk! ¡Viva la buena pizza! ¡Viva la hamburger! No te olvides de etiquetarme en las historias de Instagram si estás comiendo cualquiera de estas tres comidas y ¡listo! Sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!